Rank, rango, rango, host, anfitrión, host, anfitrión, double, doble, double, doble, soul, alma, soul, alma, cartoon, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, candle, vela, candle, vela, gol, 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 friendship, amistad, friendship, amistad, field, campo, field, campo, broadcast, emisión, broadcast, emisión, rank, rank. Rango, host, host, anfitrión, double, double, doble, soul, soul, alma, cartoon, cartoon, Dibujos animados. Candle, 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 vela, gol, 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 friendship, friendship, Amistad, field, 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 campo, broadcast, broadcast, emisión, rank, rango, rank, rango, host, anfitrión, host, anfitrión, host, anfitrión, host, anfitrión, double, doble, doble, double, double, doble, soul, alma, soul, alma, soul, alma, cartoon, Cartoon. Dibujos animados. Cartoon. Dibujos animados. Candle. Vela. Candle. Vela. Gol. 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 Friendship. Amistad. Friendship. Amistad. Field. Campo. Field. Campo. Broadcast. Emisión. Broadcast. Emisión. Smart. Inteligente. Smart. Inteligente. Lord. Señor. Lord. Señor. Soldier. Soldado. Soldier. Soldado. Space. Espacio. Space. Espacio. Film. Película. Film. Película. Wing. Ala. Wing. Ala. Army. Ejército. Army. Ejército. Teenager. Adolescente. Teenager. Adolescente. Insect. 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 Thief. Ladrón. Thief. Ladrón. Smart. 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 Inteligente. Lord. 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 Señor. Soldier. 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 Soldado. Space. 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 Espacio. Film. 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 Película. Wing. 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 Ala. Army. 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 Ejército. Teenager. 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 Adolescente. Insect. 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 Insecto. Thief. 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 Ladrón. Smart. Inteligente. Smart. Inteligente. Lord. Señor. Lord. Señor. Lord. Señor. Soldier. Soldier. Soldado. Soldier. Soldado. Soldier. Soldado. Espacio. Filmed. 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 Filmed Teenager. Adolescente. Teenager. Adolescente. Insect. Insecto. Insect. Insecto. Thief. Ladrón. Thief. Ladrón. Surprise. Sorpresa. Surpresa. Island. Isla. Island. Isla. Sand. Arena. Sand. Arena. Knock. Golpe. Knock. Golpe. Shine. Brillar. Shine. Brillar. Brain. Cerebro. Brain. Cerebro. Newspaper. Periódico. Newspaper. Periódico. Fog. Fog. Niebla. Fog. Niebla. Mountain. Montaña. Mountain. Montaña. Angel. Ángel. Angel. Ángel. Surprise. 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 Sorpresa Island Island Isla Sand Sand Arena Knock Knock Golpe Shine Shine Brillar Brain Brain Cerebro Newspaper Newspaper Periódico Fog Fog Niebla Mountain Mountain Montaña Angel Angel Ángel Surprise Surprise Sorpresa Surprise Sorpresa Island Isla Island Isla Sand Arena 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 No Golpe No Golpe Shine Brillar Shine Brillar Brain Cerebro Brain Cerebro Newspaper Periódico Newspaper Periódico Fog Niebla Fog Niebla Mountain Mountain Montaña Mountain Montaña Angel Ángel 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 Voice Voz Voice Voz Adult 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 Desert Desierto Desert Desierto Hill Colina Hill Colina Hell Infierno Hell Infierno Onion Cebolla Onion Cebolla Poem Poema Poem Poema Wallet Billetera Wallet Billetera Wedding Boda Wedding Boda Iron Iron Planchar Iron Planchar Voice 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 Voz Adult 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 Desert 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 Desierto Hill 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 Colina Hell 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 Infierno Onion 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 Ice Cebolla Cebolla Poem Poema Wallet Wallet Billetera Wedding 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 iron, iron, planchar, voice, voz, voice, voz, adult, adulto, adult, adulto, desert, desierto, desert, desierto, hill, colina, hill, infierno, hell, infierno, onion, cebolla, onion, cebolla, poem, poema, poem, poema, wallet, billetera, wallet, billetera, wedding, boda, wedding, boda, iron, planchar, iron, planchar, burn, quemar, burn, quemar, jar, tarro, jar, tarro, castle, castillo, castle, castillo, tiny, minúsculo, tiny, minúsculo, drug, fármaco, drug, fármaco, adventure, aventuras, adventure, aventuras, mud, barro, mud, barro, romantic, romántico, romantic, romántico, peligro, danger, peligro, danger, peligro, danger, peligro, bless, bendecir, bless, bendecir, burn, burn, quemar, jar, 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 tarro, castle, 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 castillo, tiny, tiny, minúsculo, drug, drug, fármaco, adventure, 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 aventuras, mud, mud, barro, romantic, romantic, romántico, danger, danger, peligro, bless, 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 bendecir, burn, quemar, burn, quemar, jar, tarro, jar, tarro, castle, castle, castillo, castle, castillo, castle, castillo, castle, castillo, tiny, minúsculo, tiny, minúsculo, tiny, minúsculo, tiny, minúsculo, drug, fármaco, drug, fármaco, drug, fármaco, adventure, aventuras, adventure, aventuras, mud, barro, mud, barro, romántico, 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 romántico. danger, peligro, danger, peligro, bless, bendecir, bless, bendecir, cabbage, repollo, cabbage, repollo, continue, continuar, continue, wealth, riqueza, wealth, riqueza, protect, proteger, protect, proteger, view, ver, view, trash, basura, trash, basura, root, ruta, root, ruta, pattern, modelo, pattern, modelo, repair, 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 reparar, treasure, tesoro, treasure, tesoro, cabbage, cabbage, repollo, continue, 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 continuar, wealth, wealth, riqueza, protect, 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 proteger, view, view, ver, trash, trash, basura, root, root, ruta, pattern, 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 modelo, repair, 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 reparar, treasure, 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 tesoro, cabbage, repollo, cabbage, repollo, cabbage, repollo, continue, continue, continuar, continue, continue, continuar, wealth, riqueza, wealth, riqueza, wealth, riqueza, protect, proteger, protect, proteger, ver, view, ver, view, ver, view, ver, ver, trash, basura, trash, basura, trash, basura, root, root, ruta, root, ruta, root, ruta, pattern, modelo, pattern, modelo, repair, reparar, repair, repair, reparar, Treasure. Tesoro. Treasure. Tesoro. Mark. Marca. Mark. Marca. Pill. Píldora. Pill. Píldora. Bite. Mordedura. Bite. Mordedura. Press. Prensa. Press. Prensa. Steal. Robar. Steal. Robar. Charm. Encanto. Charm. Encanto. Discover. Descubrir. Discover. Descubrir. Perhaps. Quizás. Perhaps. Quizás. Graduate. Graduado. Graduate. Graduado. Shower. Ducha. Shower. Ducha. Mark. 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 Marca. Pill. Pill. Píldora. Bite. 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 Mordedura. Press. Press. Prensa. Steal. Steal. Robar. Charm. Charm. Encanto. Encanto. Discover. 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 Descubrir. Perhaps. 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 Quizás. Graduate. 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 Graduado. Shower. 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 Ducha. Mark. Marca. 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 Bite. Mordedura. Bite. Mordedura. Press. Prensa. Press. Prensa. Steal. Robar. Steal. Robar. Charm. Encanto. Charm. Encanto. Discover. Descubrir. Discover. Descubrir. Perhaps. Quizás. Perhaps. Quizás. Graduate. Graduado. Graduate. Graduado. Shower. Ducha. Shower. Ducha. Palace. Palacio. Palace. Palacio. Nail. Uña. Nail. Uña. Flower. Harina. Flower. Harina. Heaven. Cielo. Heaven. Cielo. Village. Pueblo. Village. Pueblo. Challenge. Reto. Challenge. Reto. Eel. Tacón. Eel. Tacón. Waist. Cintura. Waist. Cintura. Jewelry. Joyería. Jewelry. Joyería. Weapon. Weapon. Arme. Weapon. Arme. Palace. 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 Palacio. Nail. 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 Uña. Harina Cielo Pueblo Reto Tacón Cintura Jewelry Joyería Weapon Arma Palacio Palacio Nail Uña Nail Uña Flower Harina Flower Harina Heaven Cielo Heaven Cielo Village Pueblo Village Pueblo Challenge Reto Challenge Reto Eel Tacón Eel Tacón Waist Waist Cintura Waist Cintura Waist Jewelry Joyería Jewelry Joyería 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 Weapon Arma Weapon Arma Junior 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 Shadow Shadow Sombra Shadow Shadow Sombra Lead Dirigir Lead Dirigir Tight tight, apretado, tight, apretado, enemy, enemigo, enemy, enemigo, tongue, lengua, tongue, lengua, yawn, bostezo, yawn, bostezo, oven, horno, oven, horno, sleeve, manga, sleeve, manga, chat, charla, chat, charla, junior, 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 shadow, shadow, sombra, lead, lead, dirigir, tight, tight, apretado, enemy, enemigo, tongue, tongue, lengua, yawn, yawn, bostezo, oven, oven, horno, sleeve, 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 manga, chat, chat, charla, junior, 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 shadow, sombra, shadow, sombra, lead, dirigir, lead, dirigir, tight, apretado, tight, apretado, tight, apretado, enemy, enemigo, enemigo, enemy, enemigo, tongue, lengua, tongue, lengua, tongue, lengua, yawn, bostezo, yawn, bostezo, yawn, bostezo, oven, horno, oven, horno, oven, horno, sleeve, manga, sleeve, manga, sleeve, manga, chat, charla, chat, charla, chat, charla, guess, adivinar, guess, adivinar, dear, querido, dear, querido, dear, querido, set, conjunto, set, conjunto, decide, decidir, decide, decidir, decide, decidir, thread, hilo, thread, hilo, climate, clima, climate, climate, clima, effort, esfuerzo, effort, esfuerzo, effort, esfuerzo, cell, celula, cell, celula, dawn, amanecer, dawn, amanecer, dawn, amanecer, relationship, relación, relationship, relationship, relación, guess, guess, adivinar, dear, 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 querido, set, 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 conjunto, decide, 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 decidir, thread, 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 hilo, climate, 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 clima, effort, clima, effort, effort, esfuerzo, cell, 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 celula, dawn, 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 Amanecer. Relationship. Relación. Guess. Adivinar. Guess. Adivinar. Dear. Querido. Dear. Querido. Set. Conjunto. Set. Conjunto. Decide. Decidir. Decide. Decidir. Thread. Hilo. Thread. Hilo. Climate. Clima. Climate. Clima. Effort. Esfuerzo. Effort. Esfuerzo. Cell. Celula. Cell. Celula. Celula. Dawn. Amanecer. Relationship. Relación. Relationship. Relación. Announce. Anunciar. Announce. Anunciar. Loose. Suelto. Loose. Suelto. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Avoid. Evitar. Avoid. Evitar. March. Marzo. March. Marzo. Fur. Fur. Piel. Fur. Piel. Anxious. Anxioso. Anxious. Ansioso. Physical. Físico. Physical. Físico. Actual. Real. Actual. Real. Curious. Curious. Curioso. Curious. Curioso. Announce. Announce. Anunciar. Loose. Loose. Suelto. Somewhere. Somewhere. Algún lado. Avoid. Avoid. Evitar. March. March. Marzo. Fur. Fur. Piel. Piel. Anxious. 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 Ansioso. Physical. 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 Físico. Actual. 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 Real. Curious. 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 Announce. Anunciar. Announce. Anunciar. Loose. Suelto. Loose. Suelto. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Avoid. Evitar. Avoid. Evitar. March. Marzo. March. Marzo. Marzo. Fur. Fur. Piel. Fur. Piel. Anxious. Ansioso. Anxious. Ansioso. Physical. Físico. Physical. Físico. Actual. Real. Real. Actual. Actual. Curious. Curioso. Curious. Curioso. Expect. Esperar. Expect. Esperar. Soil. Suelo. Soil. Suelo. Capítulo. Chapter. Capítulo. 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 En lugar. Instead. En lugar. Highlight. Realce. Highlight. Realce. Twist. Twist. Giro. Praise. Alabanza. Praise. Alabanza. Communicate. Comunicar. Communicate. Comunicar. Silence. Silencio. 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 Bit. Poco. Bit. Poco. Expect. Expect. Esperar. Soil. Soil. Suelo. Chapter. Chapter. Capítulo. Instead. Instead. En lugar. Highlight. Highlight. Realce. Twist. Twist. Giro. Praise. Praise. Alabanza. Communicate. Communicate. Comunicar. Silence. Silence. Silencio. Silencio. Bit. Poco. Expect. Esperar. Expect. Esperar. Soil. Suelo. Soil. Suelo. Capítulo. Chapter. Capítulo. Capítulo. Instead. En lugar. Instead. En lugar. Highlight. Realce. Highlight. Realce. Realce. Twist. Giro. Twist. Giro. Praise. Alabanza. Praise. Alabanza. Communicate. Comunicar. Communicate. Comunicar. Silence. Silencio. Silence. Silencio. Bit. Poco. Bit. Poco. Melt. Derretir. Melt. Derretir. Prize. Premio. Prize. Premio. Death. Sordo. Deaf. Sordo. Magazine. Revista. Magazine. Revista. Obey. Obedecer. Obey. Obedecer. Weight. Peso. Weight. Peso. Salary. Salario. Salary. Salario. In. Posada. In. Posada. Medium. Medio. 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 Fijar. Fix. Fijar. Melt. Melt. Derretir. Prize. Prize. Premio. Premio. Deaf. Sordo. Magazine. Magazine. Revista. Obey. Obey. Obedecer. Obedecer. Weight. Weight. Peso. Salary. Salary. Salario. In. In. Posada. Medium. Medium. Medio. Fix. 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 Fijar. Melt. Derretir. Melt. Derretir. Prize. Premio. Prize. Premio. Deaf. Deaf. Sordo. Deaf. Sordo. Magazine. Revista. Magazine. Revista. Obey. Obedecer. Obey. Obedecer. Obedecer. Weight. Peso. Weight. Peso. Salary. Salario. Salary. Salario. In. Posada. In. Posada. Medium. Medio. Medium. Medio. Fix. Fijar. Fix. Fijar. Tidy. Ordenado. Tidy. Ordenado. Temperature. Tidy. Temperatura. Temperature. Temperatura. Ancient. Antiguo. Ancient. Antiguo. Shore. Apuntalar. Shore. Apuntalar. Polite. Cortés. Polite. Cortés. Allowed. Allowed. En voz alta. En voz alta. Allowed. En voz alta. Already. Ya. Already. Ya. Roll. Rodar. Roll. Rodar. Moment. Momento. 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 Seguir. Follow. Seguir. Tidy. Tidy. Ordenado. Temperature. Temperature. Temperatura. Temperatura. Ancient. Antiguo. Shore. Shore. Apuntalar. Polite. Polite. Cortes. Cortes. Allowed. Allowed. En voz alta. Already. Already. Ya. Roll. Roll. Rodar. Moment. Moment. Momento. Follow. Follow. Seguir. Tidy. Ordenado. Ordenado. Tidy. Ordenado. Temperature. Temperatura. Temperature. Temperatura. Ancient. Antiguo. Ancient. Antiguo. Shore. Apuntalar. Sure. Apuntalar. Polite. Cortes. Polite. Cortes. Allowed. En voz alta. Allowed. En voz alta. Already. Ya. Already. Ya. Rodar. Roll. Rodar. Moment. Momento. Moment. Momento. Follow. Seguir. Follow. Seguir. Seguir. Sight. Visión. Visión. Sight. Visión. Height. Altura. Height. Altura. Swing. Oscilación. Swing. Oscilación. Sample. Muestra. Muestra. Sample. Muestra. Judge. Juez. Judge. Juez. Dull. Aburrido. Dull. Aburrido. Climb. Subida. Climb. Subida. Excellent. Excelente. Excellent. Excelente. Debt. Deuda. Deuda. Average. Promedio. Average. Promedio. Sight. Sight. Visión. Height. Height. Altura. Swing. Swing. Oscilación. Sample. Sample. Muestra. Judge. Judge. Juez. Dull. Dull. Aburrido. Climb. Climb. Subida. Excellent. 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 Debt. 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 Average. Average. Promedio. Sight. Visión. Sight. Visión. Height. Altura. Height. Altura. Swing. Oscilación. Swing. Oscilación. Sample. Muestra. Sample. Muestra. Judge. Juez. Judge. Juez. Dull. Aburrido. Dull. Aburrido. Climb. Subida. Subida. Climb. Subida. Excellent. Excelente. Excellent. Excelente. Debt. Deuda. Debt. Deuda. Average. Promedio. Average. Promedio. Slide. Diapositiva. Slide. Diapositiva. Needle. Aguja. Needle. Aguja. Ahead. Adelante. Adelante. Pupil. Alumno. Pupil. Alumno. Carpenter. Carpintero. Carpinter. Carpintero. Strawberry. Fresa. Strawberry. Fresa. Mind. Mind. Mente. 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 Either. Ya sea. Either. Ya sea. Wool. Lana. Wool. Lana. Agree. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Slide. 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 Diapositiva. Needle. Needle. Aguja. Ahead. Ahead. Adelante. Pupil. 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 Alumno. Carpenter. Carpenter. Carpintero. Strawberry. Strawberry. Fresa. Mind. Mind. Mente. Mente. Either. Ya sea. Wool. Wool. Lana. Agree. Agree. De acuerdo. Slide. Diapositiva. Slide. Diapositiva. Needle. Aguja. Needle. Aguja. Ahead. Adelante. Ahead. Adelante. Pupil. Alumno. Pupil. Alumno. Carpenter. Carpintero. 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 Strawberry. Fresa. Strawberry. Fresa. Mind. Mente. Mind. Mente. Either. Ya sea. Either. Ya sea. Wool. Lana. Wool. Agree. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Stupid. Estúpido. Stupid. Estúpido. Straight. Derecho. Straight. Derecho. Accept. Aceptar. Accept. Aceptar. Cross. Cruzar. Cross. Cruzar. Shell. Cáscara. Shell. Cáscara. Throw. Lanzar. 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 Freedom. Libertad. Freedom. Libertad. Grow. Crecer. Grow. Crecer. Seed. Semilla. Seed. Semilla. None. None. Ninguna. None. Ninguna. Stupid. Stupid. Estúpido. Straight. Straight. Derecho. Accept. Accept. Aceptar. Cross. Cross. Cruzar. Shell. Shell. Cáscara. Throw. Throw. Lanzar. Lanzar. Freedom. Libertad. Grow. Grow. Crecer. Seed. Seed. Semilla. Semilla. None. Ninguna. Stupid. Estúpido. Stupid. Estúpido. Straight. Derecho. 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 Accept. 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 Aceptar. Cross. Cruzar. Cross. Cruzar. Shell. Cáscara. 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 Throw. Lanzar. Throw. Lanzar. Freedom. Libertad. Freedom. Libertad. Grow. Crecer. Grow. Crecer. Seed. Semilla. Seed. Semilla. None. Ninguna. None. Ninguna. Especially. Especialmente. Especially. Especialmente. Bow. Arco. 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 Lift. Levantar. Lift. Levantar. Example. Ejemplo. Example. Ejemplo. Wish. Deseo. Wish. Deseo. Deseo. Pole. Polo. Polo. Cough. Tos. Cough. Tos. Peace. Trozo. Peace. Trozo. Temple. Templo. 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 Temple. Templo. Mucho. Lot. Mucho. Especially. Especially. Especialmente. Bow. Bow. Arco. Arco. Lift. Levantar. Example. Example. Ejemplo. Wish. Wish. Deseo. Deseo. Pole. Polo. Cough. Cough. Tos. Peace. Peace. Trozo. Temple. Temple. Templo. Lot. Lot. Mucho. Especially. Especialmente. Especially. Especialmente. Bow. Arco. Bow. Arco. Lift. Levantar. Lift. Levantar. Example. Ejemplo. Example. Ejemplo. Wish. Wish. Deseo. Wish. Deseo. Pole. Polo. 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 Cough. Tos. Cough. Tos. Peace. Trozo. Peace. Trozo. Temple. Temple. Templo. Templo. Lot. Mucho. Lot. Mucho. Chew. Masticar. Masticar. Chew. Masticar. Masticar. Fondo. Background. Fondo. Clinic. Clínica. Clinic. Clínica. Stomach. Estómago. 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 Stomach. Relajarse. Relax. Relajarse. Return. Regreso. Return. Regreso. Practice. Practice. Práctica. Practice. Práctica. Diary. Diario. Diary. Diario. Alarm. Alarma. Alarm. Alarma. Blind. Ciego. Blind. Ciego. Chew. Chew. Masticar. Background. Background. Fondo. Clinic. Clinic. Clínica. Stomach. Stomach. Estómago. Estómago. Relax. Relajarse. Return. Return. Regreso. Practice. Practice. Práctica. Diary. 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 Alarm. 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 Alarma. Blind. Blind. Ciego. Chew. Masticar. Masticar. Chew. Masticar. Background. Fondo. Background. Fondo. Clinic. Clínica. Clinic. Clínica. Stomach. 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 Estómago. Relax. Relajarse. Relax. Relajarse. Return. Regreso. Return. Regreso. Regreso. Práctica. Practice. Práctica. Práctica. Diary. Diario. 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 Alarm. Alarma. Alarm. Alarma. Blind. Ciego. Blind. Ciego. Sentence. Frase. Sentence. Frase. Vase. Florero. Vase. Florero. Trick. Trick. Truco. Trick. Truco. Lonely. Solitario. Lonely. Solitario. Start. Comienzo. Start. Comienzo. Begin. Empezar. Begin. Empezar. Do. Hacer. Do. Hacer. Wear. Dónde. Wear. Dónde. Nice. Agradable. Nice. Agradable. Warm. Calentar. Warm. Calentar. Sentence. Sentence. Frase. Vase. Vase. Florero. Trick. Trick. Truco. Lonely. Lonely. Solitario. Start. Start. Comienzo. Begin. Begin. Empezar. Do. 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 Hacer. Wear. 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 Do. Nice. Nice. Agradable. Warm. 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 Calentar Sentence Frase Sentence Frase Véis Florero Véis Florero Trick Truco Trick Truco Lonely Solitario Lonely Solitario Start Comienzo Start Comienzo Begin Empezar Begin Empezar Do Hacer Do Hacer Wear Dónde Where Dónde Nice Agradable 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 Warm Calentar Warm Calentar When 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 Feeling Feeling Sensación Feeling Sensación At 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 Happy Happy Feliz Happy 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 Feliz Rich Rich Rico Rich Rich Rico Red Rojo Red Rojo Rojo Fío Sensación Fío Sensación Fío Work Work Trabajo Work Trabajo Work Habit Habit Habito Habit Habito Habito Sensación Sensación At 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 Happy 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 Feliz Rich 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 Rico Red 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 Rojo. Feel. Sensación. Beautiful. Hermoso. Work. Trabajo. Habit. Habit. Habito. When. Cuando. When. Cuando. Feeling. Sensación. Feeling. Sensación. At. 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 Happy. Feliz. Happy. Feliz. Rich. Rico. Rich. Rico. Red. Rojo. Red. Rojo. Feel. Sensación. Feel. Sensación. Beautiful. Hermoso. Beautiful. Hermoso. Work. Trabajo. Work. Trabajo. Habit. Habito. Habit. Habito. Skill. Habilidad. Skill. Habilidad. Uniform. Uniforme. Uniform. Uniforme. Angle. Angulo. Angle. Angulo. Neighbor. Vecino. Neighbor. Vecino. Salty. Salado. Salty. Salado. Focus. Atención. Focus. Atención. Atención. Level. Nivel. Level. Level. Nivel. Never. Nunca. Never. Nunca. Surface. Superficie. Surface. Surface. Superficie. Raw. Raw. Crudo. Raw. Crudo. Raw. Crudo. Skilled. Skill. Skill. Habilidad Uniform Uniform Uniforme Angle Angulo Neighbor Vecino Salty Salado Focus Atención Level Nivel Never Never Nunca Surface Surface Superficie Raw Raw Crudo Skill Habilidad Skill Habilidad Uniform 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 Uniforme Angle Angulo Angle Angulo Angulo Neighbor Vecino Neighbor Vecino Salty 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 Salado Salty Salado Never 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 Nunca Surface Superficie Surface Superficie Superficie Raw 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 Crudo Raw Raw Crudo History Historia 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 List Lista List List Lista Basic 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 Celebrate 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 Attend Asistir Attend Asistir Necesario. Necesario. Excepto. Excepto. Clever. Inteligente. Clever. Inteligente. Within. Dentro. Within. Dentro. College. Universidad. College. Universidad. History. History. Historia. List. List. Lista. Basic. Basic. Celebrate. Celebrate. Celebrar. Attend. Attend. Asistir. Necesary. Necesary. Necesario. Except. Except. Excepto. Clever. Clever. Inteligente. Within. Within. Dentro. College. College. Universidad. History. Historia. History. Historia. List. 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 Lista. Basic. 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 Celebrate. 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 Celebrar. attend, asistir, attend, asistir, necessary, necesario, necessary, necesario. accept, excepto, excepto. clever, inteligente, clever, inteligente, within, dentro, within, dentro, college, universidad, college, universidad, hardly, apenas, hardly, apenas, decrease, disminución, decrease, disminución, achieve, lograr, achieve, lograr, technology, tecnología, technology, tecnología, fold, doblez, fold, doblez, twice, dos veces, twice, dos veces, yet, todavía, yet, todavía, shape, forma, shape, forma, department, department, departamento, department, departamento, able, poder, able, poder, hardly, hardly, apenas, decrease, 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 disminución, achieve, achieve, lograr, technology, 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 tecnología, fold, fold, doblez, twice, twice, dos veces, yet, yet, todavía, shape, 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 forma, department, department, departamento, able, 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 poder, hardly, 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 apenas, decrease, disminución, decrease, disminución, decrease, disminución, achieve, lograr, achieve, lograr, achieve, lograr. Technology, tecnología, tecnología, technology, tecnología, tecnología, Fold. Doblez. Fold. Doblez. Twice. Dos veces. Twice. Dos veces. Yet. Todavía. Yet. Todavía. Shape. Forma. Shape. Forma. Department. Departamento. Department. Departamento. Able. Poder. Able. Poder. Inform. Informar. Inform. Informar. Such. Tal. Such. Tal. Laundry. Lavandería. Laundry. Lavandería. Journey. Viaje. Journey. Viaje. Asleep. Dormido. Asleep. Dormido. Logical. Lógico. Logical. Lógico. Liberty. Libertad. Liberty. Libertad. Environment. Ambiente. Environment. Ambiente. Environment. Ambiente. Respect. El respeto. Respect. El respeto. Task. Tarea. 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 Inform. 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 Informar. Such. 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 Tal. Laundry. 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 Lavandería. Journey. 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 Viaje. Asleep. Asleep. Laundry. Dormido. Logical. 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 Lógico. Liberty. 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 Libertad. Environment. 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 Ambiente. Respect. Respect. El respeto. Task. Task. Tarea. Inform. Informar. Inform. Informar. Such. Tal. Such. Tal. Maundry. Lavandería. Maundry. Lavandería. Journey. Viaje. Journey. Viaje. Asleep. Dormido. Asleep. Dormido. Logical. Lógico. Logical. Lógico. Liberty. Libertad. Liberty. Libertad. Environment. Ambiente. 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 Respect. El respeto. Respect. El respeto. Task. Tarea. Task. Tarea. Various. Varios. Varios. Realize. Darse cuenta de. Realize. Darse cuenta de. Possible. 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 Ese, ensayo, ensayo, active, activo, active, activo, rapid, rápido, rapid, rápido, million, millón, 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 even, incluso, even, incluso, wonder, preguntarse, wonder, preguntarse, electric, eléctrico, electric, eléctrico, various, 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 realize, realize, darse cuenta de, possible, possible, posible, ese, ese, ensayo, ensayo, active, active, activo, rapid, rapid, rápido, million, million, millón, even, 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 incluso, wonder, wonder, preguntarse, electric, 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 eléctrico, various, 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 realize, darse cuenta de, realize, darse cuenta de, posible, 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 ese, ensayo, ese, ensayo, active, activo, active, activo, rapid, rápido, rápido, rápido million, millón, millón, millón even, incluso, even, incluso wonder, preguntarse wonder, preguntarse electric, eléctrico electric, eléctrico minor, menor minor, menor university universidad 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 without sin without sin suffer sufrir sufrir false falso false falso strange extraño strange extraño idle idle ocioso idle ocioso quite bastante quite bastante educate 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 educar certain cierto certain cierto minor 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 university university universidad Without. Sin. Suffer. Sufrir. False. False. Falso. Strange. Strange. Extraño. Idle. Ocioso. Quite. Bastante. Educate. Educate. Educar. Certain. Certain. Cierto. Minor. Menor. Minor. Menor. University. Universidad. University. Universidad. Without. Sin. Without. Sin. Suffer. Sufrir. Suffer. Sufrir. False. Falso. False. Falso. Strange. Extraño. Strange. Extraño. Idol. Ocioso. Idol. Ocioso. Quite. Bastante. Quite. Bastante. Educate. 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 Certain. Cierto. Certain. Cierto. Structure. Estructura. Structure. Estructura. Examine. Examen. 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 Pelea. Choral. Pelea. Matter. Importar. Matter. Importar. Sail. Vela. Sail. Vela. Enough. Suficiente. Enough. Suficiente. Develop. Desarrollar. Develop. Desarrollar. Structure. Structure. Estructura. Examine. Examine. Examinar. Take. Take. Grueso. Among. Among. Entre. Blend. Blend. Prestar. Coral. Coral. Pelea. Pelea. Matter. Importar. Sale. Sale. Vela. Enough. Enough. Suficiente. Develop. Develop. Desarrollar. Structure. Estructura. Structure. Estructura. Examine. 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 Lend. Prestar. Lend. Prestar. Coral. Pelea. Coral. Pelea. Matter. Importar. Matter. Importar. Sail. Vela. Sail. Vela. Enough. Suficiente. Enough. Suficiente. Develop. Desarrollar. Develop. Desarrollar. Battle. Batalla. Battle. Batalla. Union. Unión. Union. Unión. Recover. Recuperar. Recover. Recuperar. Boil. Hervir. Boil. Hervir. Campaign. Campana. Campaign. Campana. Mean. Media. Mean. Media. Nobody. Nadie. Nobody. Nadie. Trouble. Problema. Trouble. Problema. Mad. Enojado. Mad. Enojado. Drop. Soltar. Drop. Soltar. Battle. Battle. Batalla. Union. 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 Unión. Recover. 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 Boil. 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 Hervir. Re piping. Campaign. Campana. Re assessor. Demioso. Mean. 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 Media. Deputy. Nadie Trouble Mad Enojado Drop Soltar Battle Batalla Union Recover Recover Boil Hervir Campaign Campana Mean Media Mean Media Nobody Nadie Nobody Nadie Trouble Problem Problem Trouble Problem Mad Enojado Mad Enojado Enojado Drop Drop Soltar Drop Soltar Elementary Elemental Elementary Elemental Talent 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 Court Corte Court Corte Corte Hurt Gerir Hurt Gerir Behind Detrás Behind Detrás Add, añadir, above, encima, business, negocio, apply, aplicar, apply. Aplicar, property, propiedad, property, propiedad, elementary, elementary, elemental, talent, talento, court, court. Aplicar, corte, hurt, hurt, gerir, behind, behind. Detrás. Add, add. Añadir. Above. Above. Encima. Business. Business. Negocio. Apply. Apply. Aplicar. Property. Property. Propiedad. Elementary. Elemental. Elementary. Elementary. Elemental. Elemental. Talent. 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 Corte. 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 behind, detrás add, añadir above, encima business, negocio apply, aplicar property, propiedad solid, solid proud, orgulloso defeat, derrota borrow, pedir prestado borrow, pedir prestado frighten, asustar asustar, frighten asustar nature, naturaleza nature, naturaleza effect, efecto effect, efecto culture, cultura culture, cultura crime, crimen crime, crimen military, militar military military militar solid 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 proud 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 orgulloso defeat 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 derrota borrow 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 pedir prestado pedir prestado frighten 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 asustar asustar nature nature naturaleza effect 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 Crime, crime. Crimen. Military, military. Militar. Solid, sólido. Solid, sólido. Proud, orgulloso. Proud, orgulloso. Defeat, derrota. Defeat, derrota. Borrow, pedir prestado. Borrow, pedir prestado. Frighten, asustar. Frighten. Asustar. Nature. Naturaleza. Nature. Naturaleza. Efect. Efecto. Efect. Efecto. Culture. 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 Culturaleza. Culturaleza. Crimen. Crimen. Military. Militar. Military. Militar. Appear. Aparecer. Appear. Aparecer. Value. Value. Valor. Value. Valor. Reply. Respuesta. Reply. Respuesta. Medicine. Medicina. Medicine. Medicina. Connect. Connect. Conectar. Conectar. Perfect. Perfecto. Perfect. Perfecto. Different. Diferente. Different. Diferente. Trust. Confianza. 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 Region. Región. Region. Region. Citizen. Ciudadano. Citizen. Ciudadano. Appear. Appear. Aparecer. Value. Value. Valor. Reply. Reply. Respuesta. Medicine. Medicine. Medicina. Connect. Connect. Conectar. Perfect. Perfect. Perfecto. Different. Different. Diferente. Trust. Trust. Confianza. Region. 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 Citizen. Citizen. Ciudadano. Appear. Aparecer. Appear. Aparecer. Aparecer. Value. Valor. Value. Valor. Reply. Respuesta. Reply. Respuesta. Medicine. Medicina. Medicine. Medicina. Conect. Connect. Conectar. Conectar. Perfect. Perfecto. Perfect. Perfecto. Different. Diferente. Different. Diferente. 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 Trust. Confianza. Trust. Confianza. Region. Región. Region. Región. Citizen. Ciudadano. Citizen. Ciudadano. Quarter. Trimestre. Trimestre. Guilty. Culpable. Guilty. Culpable. Several. Varios. Several. Varios. Fact. Hecho. Pain. Dolor. Pain. Dolor. Match. Partido. Match. Partido. Important. Importante. Important. Importante. Exercise. Exercise. Ejercicio. Exercise. Ejercicio. Wheat. Trigo. Wheat. Trigo. Order. Orden. Order. Orden. Quarter. Quarter. Trimestre. Guilty. Guilty. Culpable. Several. Several. Varios. Fact. 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 Hecho. Pain. Pain. Dolor. Match. Match. Partido. Important. Important. Importante. Exercise. Exercise. Ejercicio. Wheat. 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 Trigo. Order. Order. Orden. Quarter. Trimestre. Trimestre. Guilty. Culpable. Several. Varios. Varios. Hecho. 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 Pain. Dolor. Pain. Dolor. Match. Partido. Match. Partido. Important. Importante. Important. Importante. Exercise. Ejercicio. Exercise. Ejercicio. Wheat. Trigo. Wheat. Trigo. Order. Orden. Order. Orden. Imagine. Imagina. Imagine. Imagina. Courage. Valor. Courage. Valor. Main. Principal. Main. Principal. Nut. Nuez. Nuez. Nut. Nuez. Special. Especial. Special. Especial. Correct. Correcto. Correct. Correcto. Society. Sociedad. Society. Sociedad. Balance. Equilibrar. Balance. Equilibrar. Slave. Esclavo. Slave. Esclavo. Handle. Encargarse de. Handle. Encargarse de. Imagine. Imagine. Imagina. Courage. Courage. Valor. Main. Main. Nut. Nut. Nuez. Special. 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 Especial. Correct. Correct. Correcto. Society. Society. Sociedad. Balance. 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 equilibrar slave slave esclavo handle handle encargarse de imagine imagina imagine imagina courage valor courage valor main principal main principal nut nuez nut nuez special especial especial special especial correct correcto correct correcto society sociedad society sociedad balance equilibrar balance equilibrar equilibrar slave esclavo slave esclavo handle encargarse de handle encargarse de powder powder polvo powder polvo navy armada navy armada leave salir leave salir character personaje nation 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 guide 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 site sitio site sitio item item it ground ground suelo ground ground suelo suelo estar plomo suelo 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 Salir. Character. Character. Personaje. Nation. Nation. Nación. Guide. Guide. Guía. Sight. Sight. Sitio. Item. Item. It. Ground. Ground. Suelo. Dozen. Dozen. Docena. Powder. Polvo. Powder. Polvo. Navy. Armada. Navy. Armada. Leave. Salir. Leave. Salir. Character. Personaje. Character. Personaje. Nation. Nación. Nation. Nación. Guide. Guía. Guide. Guía. Site. Sitio. Site. Sitio. Item. It. Item. Item. Ground. Suelo. Ground. Suelo. Dozen. Docena. Dozen. Docena. Tool. Tool. Herramienta. Tool. Herramienta. Fellow. Compañero. Fellow. Compañero. Motion. Movimiento. Motion. Movimiento. Difficult. Difícil. Difícil. Difficult. Difícil. Afraid. Temeroso. Afraid. Temeroso. Public. Público. Public. Público. Tax. Impuesto. Tax. Impuesto. Disease. Enfermedad. Disease. Enfermedad. Fail. Fallar. Fail. Fallar. Furniture. Mueble. Furniture. Mueble. Tool. 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 Herramienta. Fellow. Fellow. Compañero. Motion. Motion. Movimiento. Difficult. Difficult. Difícil. Afraid. Afraid. Temeroso. Public. Public. Público. Tax. Tax. Impuesto. Disease. Disease. Enfermedad. Fail. 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 Fallar. Furniture. Furniture. Mueble. Tool. Herramienta. Tool. Herramienta. Fellow. Fellow. Compañero. Fellow. Compañero. Motion. Movimiento. Motion. Movimiento. Difficult. Difícil. Difficult. Difícil. 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 Afraid. Temeroso. Afraid. Temeroso. Public. Público. Public. Público. Tax. Impuesto. Tax. Impuesto. Desease. Enfermedad. Disease. Enfermedad. Fail. Fallar. Fail. Fallar. Furniture. Mueble. Furniture. Mueble. Crowd. Crowd. Multitud. Crowd. Multitud. Root. Raíz. Root. Raíz. Review. Revisión. Review. Revisión. Lazy. Perezoso. Perezoso. Lazy. Perezoso. Bet. Apuesta. Bet. Apuesta. Deal. Acuerdo. Deal. Acuerdo. Medical. Médico. Medical. Médico. Result. Resultado. Result. Resultado. Brand. Marca. Brand. Marca. Pack. Paquete. Pack. Paquete. Crowd. Crowd. Multitud. Root. Root. Raíz. Review. Review. Revisión. Lazy. Lazy. Perezoso. Perezoso. Bet. Apuesta. Deal. Deal. Acuerdo. Medical. Medical. Médico. Médico. Result. Result. Resultado. Brand. Brand. Marca. Pack. Pack. Paquete. Crowd. Multitud. Crowd. Multitud. Root. Raíz. Root. Raíz. Review. Revisión. Review. Revisión. Lazy. Perezoso. Lazy. Perezoso. Bet. Apuesta. Bet. Apuesta. Deal. Acuerdo. Deal. Acuerdo. Acuerdo. Medical. Médico. Medical. Médico. Result. Resultado. Result. Resultado. Brand. Marca. Brand. Marca. Pack. 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 Paquete. Pack. Senior. Mayor. Senior. Mayor. Part. Maceta. Part. Maceta. Accident. Accidente. Accident. Accidente. Forgive. Perdonar. Forgive. Perdonar. Reason. Razón. Reason. Razón. Contest. Concurso. Contest. Concurso. Rail. Carril. Rail. Rail. Carril. Trade. Comercio. Trade. Comercio. Also. Además. Also. Además. Poison. Veneno. Poison. Veneno. Senior. Senior. Mayor. Pot. Pot. Maceta. Accident. Accident. Accidente. Forgive. Forgive. Perdonar. Perdonar. Reason. Razón. Contest. Contest. Concurso. Rail. Rail. Carril. Carril. Trade. Comercio. Also. Also. Además. Poison. Poison. Veneno. Veneno. Senior. Mayor. Senior. Mayor. Pot. Maceta. Pot. Maceta. Accident. Accidente. Accident. Accidente. Forgive. Perdonar. Forgive. Perdonar. Reason. Razón. Reason. Razón. Contest. Concurso. Contest. Concurso. Rail. Carril. Rail. Carril. Trade. Comercio. Trade. Comercio. Also. Además. Also. Además. Poison. Poison. Veneno. Poison. Veneno. Dig. Cabar. Dig. Cabar. Term. 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 Termino. Single. Soltero. Single. Soltero. Cancel. 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 Cancelar. Giant. Gigante. Giant. Gigante. Grammar. Gramática. Grammar. Gramática. Diligent. Diligente. 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 Shout. Gritar. Shout. Gritar. Grade. Grado. Grade. Grado. Fight. Lucha. Dig. Cabar. Term. Termino. Single. Single. Soltero. Cancel. Cancelar. Giant. Gigante. Grammar. Grammar. Gramática. Diligent. Diligente. Shout. Shout. Gritar. Grade. Grade. Grado. Bite. Bite. Lucha. Dig. Cabar. Dig. Cabar. Term. Termino. Term. Termino. Single. Single. Soltero. Single. Soltero. Cancel. Cancelar. Cancel. Cancelar. Giant. Gigante. Giant. Gigante. Gigante. Grammar. Gramática. Grammar. Gramática. Diligent. Diligente. Diligente. Diligente Shout Gritar Shout Gritar Grade Grado Grade Grado Fight Lucha Fight Lucha Future Futuro Future Futuro Through Mediante Through Mediante Century Siglo Century Siglo Succeed Tener éxito Succeed Tener éxito Power Poder Power Poder Guest Huesped Guest Huesped Net Red Net Red Broad Broad Ancho Broad Ancho Shoot Disparar Shoot Disparar Planet Planeta Planet Planeta Future 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 Futuro Through 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 Mediante Century Century Siglo Succeed 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 Tener éxito Power Power Poder Guest Guest Huesped Net Net Red Red Broad 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 Ancho Shoot Shoot Disparar Planet Planet Planeta Future 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 Through Through Mediante Through Mediante Century Siglo Century Siglo Succeed Tener éxito Tener éxito Succeed Tener éxito Power Poder 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 Guest Huesped Guest Huesped Huesped Net Red Net Red 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 Broad Ancho Broad Ancho Broad Ancho Shoot Disparar Shoot Disparar Disparar Planet Planeta Planet Planeta Soap Soap Jabón Soap Jabón Soap Unirse Join Unirse 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 Sheet Hoja Sheet Hoja Hoja Tired 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 Ocean Océano Ocean Ocean Océano Nest. Nido. Nest. Nido. Promise. Promesa. Promise. Promesa. Thunder. Trueno. Thunder. Trueno. Captain. Capitán. Captain. Capitán. Sense. Sentido. Sense. Sentido. Soap. Soap. Jabón. Join. Join. Unirse. Sheet. Sheet. Hoja. Tired. Tired. Cansado. Ocean. 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 Océano. Nest. Nest. Nido. Promise. Promise. Promesa. Thunder. Thunder. Trueno. Captain. Captain. Capitán. Sense. Sense. Sentido. Sentido. Soap. Jabón. Soap. Jabón. Join. Unirse. Join. Unirse. Sheet. Hoja. Sheet. Hoja. Sheet. Hoja. Tired. Cansado. Tired. Cansado. Ocean. Océano. Ocean. Océano. Ocean. Océano. Neste. Nido. Nido. Nis. Nido. Nis. Nido. Nido. Promise. Promesa. Promesa. Promise. Promesa. Promesa. Thunder. Trueno. Thueno. Thunder. Trueno. Captain. Capitán. Captain. Capitán. Sense. Sentido. Sense. Sentido. Company. Empresa. Company. Empresa. Price. Precio. Price. Precio. Delay. Retrasar. Delay. Retrasar. Remove. Retirar. Remove. Retirar. Record. Grabar. Record. Grabar. Spicy. Picante. Spicy. Picante. Storm. Tormenta. Storm. Tormenta. Wake. Despertar. Wake. Despertar. All. Sala. All. Sala. Chance. Oportunidad. Chance. Oportunidad. Company. Company. Empresa. Price. Price. Precio. Delay. Delay. Retrasar. Remove. Remove. Retirar. Record. Record. Grabar. Spicy. Spicy. Picante. Picante. Storm. Storm. Tormenta. Wake. Wake. Despertar. All. All. Sala. Chance. 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 Oportunidad. Company. Empresa. Company. Empresa. Price. Precio. Price. Precio. Price. Delay. Retrasar. Delay. Retrasar. Delay. Retrasar. Remove. Retirar. Remove. Retirar. Remove. Retirar. Record. Grabar. Record. Grabar. Record. Grabar. spicy, picante storm, tormenta wake, despertar wake, despertar all, sala chance, oportunidad true, cierto shy, tímido heat, calor heat, calor law, ley law, ley repeat, repetir repeat, repetir best, mejor best, mejor interest interesar interest interesar lock bloquear block 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 attack 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 contact 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 true 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 cierto shy 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 tímido heat 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 calor 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 law 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 ley ley repeat ley repeat block 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 attack 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 contact Contacto. True. Cierto. True. Cierto. Shy. Tímido. Shy. Tímido. Heat. Calor. Heat. Calor. Law. Lay. Law. Lay. Repeat. Repetir. Repeat. Repetir. Best. Mejor. Best. Mejor. Interest. Interesar. Interest. Interesar. Lock. Bloquear. Lock. Bloquear. Attack. 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 Contact. Contacto. Contact. Contacto. Conversation. Conversación. 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 Pilot. Piloto. Pilot. Pilot. Youth. Youth. Juventud. Youth. Juventud. Area. Zona. Area. Zona. Staff. Personal. Staff. Personal. On. Hen. On. Hen. Advantage. Ventaja. Advantage. Ventaja. Tail. Cola. Tail. Cola. Gesture. Gesto. Gesture. Gesto. Fault. Culpa. Fault. Culpa. Conversation. Conversation. Conversación. Pilot. Pilot. Piloto. Youth. Youth. Juventud. Area. Area. Zona. Staff. 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 Personal. On. On. En. Advantage. Advantage. Ventaja. Tail. Tail. Cola. Gesture. 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 Gesto. Fault. 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 Culpa. Conversation. Conversación. 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 Pilot. 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 Piloto. Pilot. Piloto. Youth. Juventud. Youth. Juventud. Area. Zona. Area. Zona. Area. Zona. Staff. Personal. 팀. Personal. On. En. On. En. Advantage. Ventaja. Advantage. Ventaja. Tail. Cola. Tail. Cola. Gesture. Gesto. Gesture. Gesto. Fault. Culpa. Fault. Culpa. Dead. Muerto. Dead. Muerto. Lose. Perder. Lose. Perder. Job. Trabajo. Job. Trabajo. War. Guerra. War. Guerra. Low. Soplo. Low. Soplo. Save. Salvar. Save. Salvar. Salvar. Cargar. Charge. Cargar. Gap. Brecha. Gap. Brecha. Manor. Manera. Manor. Manera. Manera. Excited. Emocionado. Excited. Emocionado. Dead. Dead. Muerto. Lose. Lose. Perder. Job. 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 Trabajo. War. War. Guerra. Low. Low. Soplo. Save. Save. Salvar. Charge. Charge. Cargar. Gap. Gap. Brecha. Manor. Manor. Manera. Excited. Excited. Emocionado. Dead. Muerto. Dead. Muerto. Lose. Perder. Lose. Perder. Job. Trabajo. 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 War. Guerra. 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 Low. Soplo. Low. Soplo. Save. Save. Salvar. 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 Charge. Cargar. Charge. Cargar. Gap. Brecha. Gap. Gap. Brecha. Manor. Manera. Manor. Manera. Excited. Emocionado. Excited. Emocionado. Gain. Ganancia. Gain. Ganancia. Male. Masculino. Male. Masculino. Equal. Igual. Equal. Igual. Honest. Honesto. Honest. Honesto. Under. Debajo. Under. Debajo. Hop. Salto. Hop. Salto. Between. Entre. Between. Entre. Until. Hasta. Until. Hasta. With. Con. With. Con. Maybe. Tal vez. Maybe. Tal vez. Gain. Gain. Ganancia. Ganancia. Male. Masculino. Equal. Equal. Igual. Honest. Honest. Honesto. Honesto. Under. Debajo. Hop. Hop. Salto. Between. Between. Entre. Until. Until. Hasta. With. With. Con. Maybe. Maybe. Tal vez. Gain. Ganancia. Gain. Ganancia. Male. Masculino. Male. Masculino. Equal. Igual. Equal. Igual. Honest. Honesto. Honest. Honesto. Under. Debajo. Under. Debajo. Hop. Salto. Hop. Salto. Between. Entre. Between. Entre. Until. Hasta. Until. Hasta. With. Con. With. Con. Maybe. Tal vez. Tal vez. Lack. Ausencia. Lack. Ausencia. Doubt. Duda. Doubt. Duda. O. Deber. O. Deber. Rise. Subir. Rise. Subir. Widespread. Extendido. Widespread. Extendido. Bast. Basto. Bast. Basto. Prepare. Preparar. Prepare. Preparar. Comfortable. Cómodo. Comfortable. Cómodo. Elsewhere. En otra parte. Elsewhere. En otra parte. Therefore. Por lo tanto. Therefore. Por lo tanto. Lack. Lack. Ausencia. Doubt. Doubt. Duda. O. 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 Beber. Rise. Rise. Subir. Widespread. Widespread. Extendido. Bast. Bast. Basto. Prepare. 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 Preparar. Comfortable. Comfortable. Cómodo. Elsewhere. Elsewhere. En otra parte. Therefore. 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 Por lo tanto. Lack. Ausencia. Lack. Ausencia. Doubt. Duda. Doubt. Duda. O. Deber. O. Deber. Deber. Rise. Subir. Rise. Subir. Widespread. Extendido. Widespread. Extendido. Bast. Basto. Bast. Basto. Preparar. Prepare. Preparar. Comfortable. Cómodo. Comfortable. Cómodo. Elsewhere. En otra parte. Elsewhere. En otra parte. Por lo tanto. Por lo tanto. Por lo tanto. Venid. Debajo. Venid. Debajo. Breathe. Respiración. Breathe. Respiración. Wrap. Envolver. 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 Divide. Dividir. Divide. Dividir. Scope. Alcance. Scope. Alcance. While. Mientras. While. Mientras. Raise. Aumento. Raise. Aumento. Border. Frontera. Border. Frontera. Tend. Tender. Tend. Tender. Indeed. En efecto. Indeed. En efecto. Beneath. Beneath. Debajo. Breathe. Breathe. Respiración. Wrap. 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 Envolver. Divide. Divide. Dividir. Scope. Scope. Alcance. While. While. Mientras. Raise. Raise. Aumento. Border. Border. Frontera. Tend. Tend. Tender. Indeed. Indeed. En efecto. Beneath. Beneath. Debajo. Beneath. Debajo. Breathe. Respiración. Breathe. Respiración. Wrap. Envolver. 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 Divide. Dividir. Divide. Dividir. Scope. Alcance. Scope. Alcance. Mientras. 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 Aumento. Raise. Aumento. Border. Frontera. 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 Tend. Tender. Tend. Tender. Indeed. En efecto. Indeed. En efecto. Operate. Funcionar. Operate. Funcionar. Custom. Personalizado. Custom. Personalizado. Treat. Tratar. Treat. Tratar. Produce. 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 Relative. Relative. Relativo. 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 Frame. Cuadro. Frame. Cuadro. Reduce. Reducir. Reduce. Reducir. Depressed. Deprimido. Depressed. Deprimido. Awake. Despierto. Despierto. Awake. Despierto. Input. Entrada. Input. Entrada. Operate. Operate. Funcionar. Custom. Custom. Personalizado. Personalizado. Treat. Treat. Tratar. Produce. 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 Relative. Relative. Relativo. Relativo. Frame. Cuadro. Reduce. Reduce. Reducir. Depressed. 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 Deprimido. Deprimido. Awake. 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 Despierto. Input. Input. Entrada. Operate. Funcionar. Operate. Funcionar. Funcionar. Personalizado. Custom. Personalizado. Treat. Tratar. Treat. Tratar. Produce. 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 Relative. Relative. Relativo. Relative. Relativo. Frame. Cuadro. Frame. Cuadro. Reduce. Reducir. Reduce. Reducir. Depressed. Deprimido. 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 Awake. Despierto. Awake. Despierto. Input. Entrada. Input. Entrada. Proposito. 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 Decepcionado. Charity. Caridad. Charity. Caridad. Explain. Explique. Explain. Explique. Impress. Impresionar. Impres. Impresionar. Multiply. Multiplicar. Multiplicar. Fasten. Sujetar. Fasten. Sujetar. Hole. Todo. Hole. Todo. Purpose. Purpose. Propósito. Rude. Rude. Grosero. Lid. Lid. Tapa. Disappointed. Disappointed. Decepcionado. Charity. 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 Caridad. Explain. Explain. Explique. Impress. Impress. Impresionar. Multiply. 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 Multiplicar. Fasten. Fasten. Sujetar. Hole. Hole. Todo. Purpose. Propósito. 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 Disappointed. 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 Decepcionado. Charity. Caridad. Charity. Caridad. Explain. Explain. Explique. Explain. Explique. Impress. Impresionar. 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 Multiply. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Fasten. Sujetar. Fasten. Sujetar. Hole. Todo. Hole. Todo. Provide. Proporcionar. Provide. Proporcionar. Bend. Curva. Bend. Curva. Community. Comunidad. Community. Comunidad. Flat. Plano. Flat. Plano. Pertenecerá. Pertenecerá. Worth. Valor. Worth. Valor. Create. Crear. Create. Crear. Though. Aunque. Though. Aunque. Deliberate. Deliberar. Deliberate. Deliberar. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. Provide. Provide. Proporcionar Bend Curva Community Comunidad Flat Plano Pertenecerá Worth Worth Valor Create Create Crear Though Though Aunque Deliberate Deliberate Deliberar Experiment Experiment Experimentar Provide Proporcionar Provide Proporcionar Bend Curva Bend Curva Community Comunidad Community Comunidad Flat Plano Flat Flat Plano Pertenecerá 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 Though, aunque, deliberate, deliberar, deliberate, deliberar, experiment, experimentar, experiment, experimentar. Seem, parecer, seem, parecer, confuse, confundir, confuse, confundir, appoint, nombrar, appoint, nombrar, bury, enterrar, bury, enterrar. Experience, experiencia, experience, experiencia. Complain, quejar, complain, quejar. Till, hasta que, till, hasta que, regard, considerar, regard, considerar. Chopstick, palillo, chopstick, palillo. Express, exprimir, express, exprimir. Seem, seam. Parecer, confuse, confuse, confundir. A point, a point. Nombrar, bury, bury. Enterrar, enterrar. Experience, experience. Experience. Experiencia. Complain, complain. Quejar. Chill, chill. Hasta que, regard, 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 considerar. Chopstick, chopstick. Palillo. Express, express, express. Exprimir. Seem. Parecer. Seem. Parecer. Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Nombrar. Appoint. Nombrar. Bury. Enterrar. Bury. Enterrar. Experience. Experiencia. Experience. Experiencia. Experiencia. Complain. Complain. Quejar. Complain. Quejar. Till. Hasta que. Till. Hasta que. Regard. Considerar. Regard. Considerar. Chopstick. Chopstick. Palillo. Chopstick. Palillo. Express. Exprimir. Express. Exprimir. Document. Documento. Document. Documento. Although. Although. A pesar de que. Although. A pesar de que. Rate. Tarifa. Rate. Tarifa. Complicated. Complicado. Complicated. Complicado. Illo. Almohada. Illo. Almohada. Exchange. Intercambiar. Exchange. Intercambiar. Flow. Fluir. Flow. Fluir. Rather. Más bien. Rather. Más bien. Clerk. Empleado. Clerk. Empleado. Admit. Admitir. Admit. Admitir. Document. Document. Documento. Although. 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 A pesar de que. Rate. Rate. Tarifa. Complicated. Complicated. Complicado. Illo. Illo. Almohada. Almohada. Exchange. Intercambiar. Flow. Flow. Fluir. Rather. Rather. Más bien. Clerk. Clerk. Empleado. Admit. Admit. Admitir. Document. Documento. Document. Documento. Documento. Although. A pesar de que. Although. A pesar de que. Rate. Tarifa. Rate. Tarifa. Complicated. Complicado. Complicated. Complicado. Illow. Almohada. Illow. Almohada. Exchange. Intercambiar. Exchange. Intercambiar. Flow. Fluir. Flow. Fluir. Fluir. Rather. Rather. Más bien. Rather. Más bien. Clerk. Empleado. Clerk. Empleado. Admit. Admitir. Admit. Admitir. Desktop. Dex. Mayor. Point. Gracias.